Queremos informarle a nuestros beneficiarios de nuestro programa Familias en Acción que el giro ordinario se realizará este 26 de marzo y llegará a 2.301.937 familias. El giro extraordinario anunciado por el presidente Duque en la mañana de hoy llegará a 2.666.936 familias y se hará el 31 de marzo de este mismo año. Jóvenes en Acción, nuestro otro programa de transferencias económicas condicionadas también tendrá el giro ordinario el día 27 de marzo y el giro extraordinario será dado el 31 de marzo de este mismo año. No nos podemos olvidar que otro de los puntos que el presidente Duque anunció esta mañana es la devolución de IVA que se hará el 8 de abril entre los programas Familias en Acción y Adulto Mayor.